¿Te has dado cuenta de lo rápido que se ha esfumado todo el revuelo que montó el caso del crimen de Mocejón? Ya no se habla, ya han pasado 10 días, pero no se habló y dejó de hablarse repentinamente, como si alguien hubiera dado la orden en el momento en el que el presunto asesino ingresó en prisión preventiva y se está a expensas de conocer cuál es la enfermedad mental o cuál es el diagnóstico sobre, digamos, su estación. Pero, ojo, en ningún caso se ha hablado de si realmente él es el asesino o si se pueden estar barajando otras opciones, lo cual no hace más que alimentar la falta de esa información, la teoría conspiradora, teoría conspiradora de la cual tengo más certeza, cada vez más certeza de que podría tener su propia razón de ser y que posiblemente estemos ante un caso de encubrimiento de la verdad por interés. ¿Y por qué te digo esto? 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 Cuando alguien ofrece desde la oposición un punto de vista diferente y simplemente por pensar diferente tratan de eludir todo tipo de debate y le descalifican a persona y además le tildan de fascista, etcétera, 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 y al final hacen que imposible la posibilidad o la necesidad de generar un debate alrededor de ciertas ideas por tratar de censurarlas y descalificarlas a través de descalificaciones a dominem. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué te digo esto? ¿Y por qué te digo esto? Entonces era un conspiranoico. Esa misma retórica sucedió también en la pandemia cuando se identificó y se descalificó a aquellas personas que estaban en contra de las vacunas como antivacunas, conspiradores, etcétera, 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 cosa que a la postre se ha mostrado que era bastante razonable ser prudente con lo que una persona se iba inoculando al tenor de todo lo que ha ocurrido después, de todo lo que se ha desvelado. Pero en aquel momento todas las terminales mediáticas afines a fuentes gubernamentales o que bebían o que tenían interés en beber económicamente de las fuentes gubernamentales se posicionaron y se alinearon de manera sincronizada hacia ese colectivo, utilizando la misma retórica, el mismo sistema, publicando titulares que generaran un desprecio preventivo sobre todo aquel que mostrara algún tipo de hipótesis alternativa o algún tipo de duda acerca o sobre la teoría oficial o sobre el relato oficial. Y aquí está sucediendo esto. Y esto para mí huele a fango, huele a mierda, huele a basura, huele a que realmente estamos delante de un acto de encubrimiento de la verdad con este tipo de publicaciones. Y si a este tipo de publicaciones le añadimos otros detalles, como es quitar de partida la presunción de inocencia a través de titulares mediáticos de otras fuentes y terminales mediáticas afines al gobierno, pues ya tenemos bastante indicios que hilar como para generar el hipótesis de que estamos ante un interés preventivo o un interés premuditado, mejor dicho, de generar un relato oficial sobre este crimen y de además prevenir a la población de pensar de manera diferente, porque si piensa de manera diferente, entonces, bueno, es un conspirador y, bueno, autoriza a los demás, a los poseedores de la autoridad moral, a los que están a favor de lo bueno, en contra de lo malo, a indicarles, señalarles y decirles que son unos conspiradores. Fíjate, otra noticia que tenemos aquí, crimen de Mocejón, los indicios manifiestan un previo plan del asesino de Mateo para cometer el crimen del asesino de Mateo, no del presunto asesino, ya le quitan la presunción de inocencia, ¿no? Fíjate que en este sentido también Guillermo Rocafort dice lo siguiente, Radio Televisión Española califica el sospecho del crimen, el sospechoso del crimen de Mocejón como asesino confeso. Sin embargo, sus normas de comunicación obligan a darle un tratamiento informativo como sospechoso. Vean a qué se debe este linchamiento en el ente político, y luego Interior Globe y Sánchez Castejón. Fíjate, sospechoso. La presunción de inocencia, entiendo yo que este es un recorte de, digamos, el manual, ¿no?, de edición de noticias de RTVE, la presunción de inocencia supone que toda persona es inocente hasta que existe una sentencia judicial que declare su culpabilidad. Si se comete un asesinato, la policía detiene a una persona. Al decir presunto asesino, estamos diciendo que esa persona es culpable, salvo que se demuestre su inocencia. Además, esa forma de hablar hace que la opinión pública condenen socialmente al detenido antes de ser juzgado. Por ello, se sugiere que se utilice sospechoso en lugar de presunto. Identificación del delincuente. Es nuestra obligación identificar suficientemente al presunto delincuente porque esos datos forman parte esencial del hecho. Y fíjate... ¿Qué tal? Buenas noches. La Guardia Civil sigue buscando el arma con el que el asesino confeso apuñaló a Mateo en Mocejón. Ahora se centran en los alrededores del polideportivo donde se produjo el ataque. Los investigadores están pendientes del informe que acredite si el detenido tiene algún tipo de discapacidad intelectual o enfermedad mental. Como has podido ver, no hablan de asesino confeso, no de presunto ni de sospechoso, pero que además pone nuevamente la imagen de este chico y no sabemos realmente qué ha ocurrido. Pero tanto por parte de TV5 como por parte de Radio Televisión Española como por parte de Lo País, ves que hay un entramado, una arquitectura informativa orientada, uno, a quitar la presunción de inocencia del posible sospechoso, a identificarle claramente y además a tildar de conspirador o conspiranoico todo aquel que formula una hipótesis alternativa. Y si a eso añadimos que prácticamente o se habla en esos tres términos o mejor no hablar de la noticia, apaga y vámonos. Creo en el fondo que estamos ante un grave caso de encubrimiento de desinformación gubernamental. Es una hipótesis, no la puedo probarla, pero te dejo con este vídeo de Samuel Vázquez que habla precisamente al respecto de cómo se está tratando esta noticia, cómo se ha tratado el acontecimiento y de cómo a él también le huele turbio. Fíjate. Lo que ha pasado en Mocejón, ni es una rueda de prensa, ni antes, ni durante, ni después. No pasa en ningún país occidental, ni una información a la ciudadanía. Uno que piensa mal, y yo pienso mal porque conozco el monstruo, llega a la conclusión de que esa falta de ausencia de información está teledirigida. Es decir, que no se han ido políticos, que le dicen a la serie de mandos, no digáis ni mu, porque ya sabemos quién es y así vamos a lograr que parte de la ciudadanía harta se dirija una vez más a esa parte, que es lo que ha pasado. Que si un moro, que si un mena, que si no sé qué, no sé cuánto, eso no es fruto ni del racismo, no es fruto de que seamos malas personas, es fruto del hartazo. No paramos de ver crímenes de esa naturaleza, cometidos por cierto sector de la población. Cuando te matan a un niño, es bastante razonable que en un momento de estrés psicológico, que en un momento de venirte abajo, pues pienses que ha sido uno de sus. Claro y meridiano, Samuel Vázquez, sobre este tema. Y es verdad, no hemos visto ninguna rueda de prensa, nadie ha hablado de ello, hay un silencio sepulcral feo. Decirlo, sepulcral, ha muerto un niño, lo han asesinado, pero hay que además lo van a asesinar dos veces. Uno, quitándole la vida y dos, quitándole la verdad. Este es mi punto de vista, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Si te ha gustado este vídeo, en todo caso, dale al me gusta, compórtelo, escríbeme tu opinión en los comentarios. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, activa la campanita y así me verás en próximos vídeos. Siempre para reflexionar, para ver un poquito más allá de la realidad. Estás en un canal de psicología, estás viendo y estás presenciando como un psicólogo observa la realidad, centrándose en los mecanismos motivacionales que guían las conductas de las personas, de los actores, ante cada noticia. A veces los actores son los principales protagonistas de la noticia, es decir, las personas implicadas objetivamente en el acontecimiento, pero cuidado porque las cosas pueden cambiar y hacer que se conviertan en principales actores los que cuentan las noticias por encima de los directos implicados de la misma. Y este, desde mi punto de vista, es uno de los casos más claros de cómo se está manipulando y cómo está habiendo este giro de protagonismo. Los protagonistas de esta noticia ya son los medios de comunicación por encima del asesino y, por supuesto, de la víctima. Un beso. Gracias.